En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Michoacán, primer lugar en producción agrícola, será el estado más afectado por un incremento de hasta el 25% a la producción en el campo a causa de la reforma fiscal propuesta por el presidente, aseveró el senador panista Salvador Vega Casillas. Michoacán, repito, es el principal productor agrícola del país y va a ser el más afectado con esta reforma fiscal que se está proponiendo. Esto lo que hace es que vamos a tener un campo abandonado en Michoacán, vamos a tener, no hay motivación para poder trabajar el campo con toda esta reforma fiscal. Va a haber mucho más desempleo en Michoacán. No solo en el campo, también la mesa de los mexicanos se verá afectada, sentenció Vega Casillas. Nosotros tenemos una estimación de que la canasta básica de los mexicanos se puede incrementar hasta en un 20% el costo de la canasta básica. Especialmente lo que tiene que ver con la tortilla, la leche, el frijol, el huevo. Es decir, que esta propuesta le pega a los más pobres, comentó el senador. Todo el mundo reclamó que le pegaba a las clases medias porque fue el primer impacto, digamos, que tuvimos con el tema de colegiaturas, de los que habían podido comprar casas, de los que no podían comprar y entonces rentaban. Pero una vez que uno analiza la reforma más a fondo, el impacto para los más pobres es terrible. El político exhortó a la ciudadanía a oponerse a esta reforma. A mí me parece que todos los michoacanos debemos de sumarnos a esta oposición, sobre todo, especialmente en el tema del campo que es tan devastador para Michoacán. El Partido Acción Nacional seguirá con jornadas en los cruceros de la ciudad y diversas actividades para dar a conocer esta reforma que pretenden echar para atrás. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Cuatro. 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 Cuatro.